No, 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 Merodigla Fuiste mi primer amor Fuiste toda mi felicidad Te nombraba en todos lados Dilo, juro, yo te amaba de verdad Fue tanto el amor que yo a vos te tenía Que a la vez te valoré de más Y sé de todo por tu amor Y nada te importó No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Merodigla Hice de todo por tu amor Y nada te importó ¿Dónde están esas cosas que a mí me decías? Que a mí me querías Las palabras, las caricias Era todo mentira Era todo mentira La foto y los recuerdos de aquellos otros días Hoy día todo se tira Si fuiste mi primer amor Si, si Y el que más me dolió Hice de todo por tu amor Y nada te importó No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música